¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la nueva generación del Ford Mustang ya está lista para la famosa categoría Estados Unidos, la NASCAR y bueno, como sabemos basado en el aspecto del nuevo Ford Mustang Dark Horse, este nuevo coche va a debutar el siguiente mes de febrero de 2024 en la NASCAR capital. Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego del estreno de la nueva generación S650 al reciente año 2022, la marca automotriz multinacional estadounidense Ford lleva todo este año 2023 revelando la enorme familia de modelos de carreras basados en un nuevo Ford Mustang que incluye, que poseen incluso un nuevo GT3 para las 24 horas de la más de cara. A un debut que llegará para todos ellos para el año siguiente, o sea 2024 y por supuesto dentro de aquella línea no iba a faltar un modelo para también para la NASCAR, donde el Ford Mustang se transformó en una incondicional de las competencias de stock car en lo reciente año. Incluso logrando el campeonato de fabricantes de la temporada 2020 y el de piloto en 2022 de la mano del piloto Joy Logano y bueno, así es como se encuentra con el nuevo Ford Mustang Dark Horse para la NASCAR Cup Series 2024 que va a debutar el siguiente mes de febrero del año siguiente, o sea 2024. La Clash at the Coliseum y bueno, por el momento Ford no reveló ningún detalle específico acerca de este nuevo modelo, aunque se espera que siendo los NASCAR tan diferentes a un coche de ciudad debería ser en esencia el mismo automóvil que el CS550 NetGen, aunque con un aspecto exterior diferente en sintonía con el nuevo coche ciudad. Y bueno, aquello significa una estructura de chasis proporcionada por Technic Inc, aunque con un bloque tipo V8 de 5,8 litros que tiene como potencia 670 CV y bueno, un profulsor asociado a una caja de cambios de 5 marchas marca X-TRAC, mientras que un juego de amortiguadores marca OLLINS son responsables de mantener a este automóvil siempre pegado a la pista y bueno, el único cambio importante se producirá a través de los nuevos paneles de carrocería plástico reforzados con fibra de carbono, aunque ahora van a lucir bastante parecidos al nuevo Mustang Dark Horse, el nuevo hermano mayor de la gama de ciudad y bueno, si galopa tan rápido como parece será un buen año. Eso decía el mimísimo Brad Keselowski, piloto y copropietario de Rouge Fenway Keselowski Racing y bueno, el Mustang es un coche estadounidense icónico que se hizo famoso en todo el mundo. Pienso en cómo el Mustang ha evolucionado a lo largo de los años y cómo la NASCAR ha evolucionado junto a él. Estoy orgulloso de poder conducirlo y de poder competir por la victoria con este coche. Bueno, este Dark Horse por tanto está siendo el gran abanderado de la línea Mustang en las competiciones, aparte de ser uno de los Mustang de alto rendimiento en formas ambiciosos, tanto que se sitúa entre los modelos GT y GTD y bueno, con esto está variante afinada para sacar todo su rendimiento en la pista. Ya anticipó un campeonato bastante diferente incluyendo la Fórmula Drift y los Supercars de Australia y bueno, aparte este modelo también va a representar al Mustang en el evento de FIA con versiones GT3 y GT4 programadas para llegar a la parrilla 1024 y bueno, incluso la mismísima Ford creó otras variantes de carrera de este coche llamadas Dark Horse S y Dark Horse R para sus propias competición categoría monomarca, siendo esta última obteniendo la protagonista de su Mustang Challenge y bueno, de hecho está previsto que este nuevo modelo corra en seis continentes el año siguiente y bueno, habrá que ver si este modelo será capaz o no de marcar una nueva época en cada una de las disciplinas de automovilismo en la que estará presente en los siguientes años y lo que está claro es que está siendo uno de los coches más seguidos por su brutal aspecto y bueno, con esto me despido, adiós como si fuera, chao.